El ritmo Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin Me gusta Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher a tetra ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, let's go Los DJs no mienten No les bajamos Me gusta a mi gente No te bajamos No les bajamos No te bajamos No te bajamos Y lo aburrimiento No te bajamos Gracias por ver el video.